todos los débitos y los gastos nos da el ingreso neto. Así que estas van a ser las cuentas temporales que queremos cerrar todas las cuentas de ingresos y los cajones. Vamos a cerrarlos a la cuenta de capital. Nuestro objetivo final es tener todas estas cuentas cero después de este proceso. Y las cuentas de capital son las cuentas que se utilizarán para compensar la diferencia. Así que sólo para ver qué va a pasar. Y si pudiéramos ver esto, usted sabe muy fácilmente sin hacer una entrada de diario lo que este número debe ser. Así que no hacemos esto con los estudiantes, sólo una demostración, vamos a decir que si eliminamos todos estos números estarán desequilibrados en 560, 800. Eso significa que los activos, si sumamos todos estos, menos 270, contraactivo es 580, 7100 menos los pasivos, débitos de activos menos pasivos de créditos, y la contracuenta de un crédito nos da el 560, 800. Eso es lo que necesitamos para estar en equilibrio aquí. Eso significa que estas cuentas de capital